Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de electrónica, hoy vamos a trabajar con este modulito, hoy le vamos a sacar el detector de pantalla, es un display básicamente que tiene retroiluminación, es de dos líneas, es el 1602A, acá por ejemplo le estoy soldando unos cables, vaya que ha quedado soldado malo, se ve bastante feucho, ahora lo voy a acomodar, se queda bien predilito, vamos a tratar de mostrar un texto en pantalla con el orden, esto es realmente muy simple, tiene alimentación, tiene los controles del brillo, los datos, y la alimentación de la pantalla de la iluminación, acá se alimenta el modulo y de este lado la alimentación de la iluminación, voy a ir soldando y poco a poco lo voy a armar, y la idea es mostrar, en vez de mostrar por ejemplo en python como habíamos hecho, el mensaje de la consola, lo vamos a mostrar directamente en el display, por si no tenemos computadora directamente mostramos lo que está haciendo el microcontrolador, el arduino en este caso, en una pantalla. Ahí lo encendemos, se ven dos líneas, texto, vamos a seguir, bueno ahí lo he armado al módulo y lo he conectado al arduino, realmente es muy fácil de usar este módulo, y en uno de los planos que encontré tenía un potenciómetro, yo directamente puse el centro del potenciómetro con una resistencia de 2200 ohms a GND, que lo saqué todo del mismo arduino, estoy alimentando todo con el mismo arduino. Vamos a ver un poquito el sketch, o el programa, bueno el programa es realmente muy fácil, importamos la librería, vamos acá, herramientas, administrar biblioteca, y instalamos esta librería, en algunos casos arduino ya la trae instalada después, definimos los pines que se van a usar, que es donde conectamos nuestro display, armamos el voice setup, y imprimimos electronic 86. En este caso, siempre digo esto porque me cambió de puerto, se me fue el COM3 en este caso, en vez del COM3. Bueno, espero que les haya gustado este video, y nos vemos en el próximo, bye bye.